Tú sí, la cosa que te rán, la cosa que te va a durar Es una cosa que si tú guardas me, mi amor, tú sí, guardas la fe Morir sabe una cosa de ti, porque cuando te guardas así Si es pure tú que sientes morir, no me lo dices y no me haces capir No me lo dices, no me lo dices, no me haces capir No me lo dices, no me lo dices, no me lo dices Una cosa que no me haces mai, no me lo dices, no me lo dices No me lo dices, no me lo dices, no me lo dices No me lo dices, no me lo dices, no me lo dices, no me lo dices No me lo dices, no me lo dices, no me lo dices No me lo dices, no me lo dices